¿Qué es el puente del Inca? Es uno de los sitios emblemáticos, quizás uno de los más visitados, tanto por los turistas como por los mendocinos, como es Puente del Inca, venía presentando un deterioro sostenido, así que vamos a comenzar con algunas obras, no solamente en el puente en sí mismo y en la mejora en todo el sector, sino también en todo lo que es el Capañán, que es el camino del Inca, el camino que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y que nosotros formamos parte activa en eso, por lo cual ya tenemos obras en uno de los sitios emblemáticos como es Ranchillos, Tambillos, y ahora van a comenzar las obras propiamente en la zona de Puente del Inca. Muchos de los sitios turísticos están un poco dañados, necesitan un mantenimiento permanente, así que bueno, justamente hemos encarado el arreglo de lo que podríamos decir dos de los sitios más visitados, obras que se están haciendo en el Puente del Inca y también en los próximos días van a comenzar algunos arreglos en el Cerro de la Gloria. Hoy el turismo es impensado, que nosotros no le demos especial atención a la comunidad local, fundamentalmente porque el turismo en definitiva significa empleo y sobre todo en esas zonas más alejadas es realmente muy importante, tanto para arraigar a los jóvenes en el lugar, el turismo más allá de otros beneficios que trae, sin duda ha servido para que las generaciones más jóvenes también encuentren una alternativa en esos lugares. Así que a través de la Dirección de Patrimonio se viene trabajando intensamente en todo lo que es la zona de alta montaña con la población local y con el municipio, por supuesto.